¿Pero qué clase de hombre eres? Primero haces planes con tu esposa y después quieres venir aquí... Rana, tenemos un problema. El saco se quedó en la sala. Esta noche en Elif. El señor Kerem estuvo en la habitación de Zureye. Como siempre lo hace. Parla es mi novia, así que déjala en paz. ¿Entendiste, imbécil? ¿Qué? ¿Su novia? Elif. De lunes a viernes a las 7 de la noche por Antena 7.